Buenos días, buenas tardes y buenas noches en este nuevo Onda Barricada en el que vamos a tratar un tema muy importante como es el del ingreso mínimo vital y las consecuencias de no tener nada en una sociedad que te exige tenerlo todo. Nos hemos venido al barrio de Palma Palmilla aquí en Málaga, un barrio donde nos vamos a encontrar con SAI para hablar de la situación social del país, de la situación social que nadie nos quiere mostrar y nada mejor que empezar aquí al lado del Banco Bueno, que como veis es un espacio autogestionado porque desde estos espacios es donde se les está dando vida a muchas familias que no encuentran soluciones. Por eso estamos aquí y te invitamos a que nos sigas y a que escuches a nuestro amigo SAI que dentro de poco y casi por un juego de magia lo vamos a tener en otro lugar. Dentro, vida. Pues nada, los ingenios de la ciencia. Hemos cambiado de sitio, como veis ahora nos venimos a un lado mucho más oficial. Al Ayuntamiento de Málaga, al Centro de Servicios Sociales Comunitarios del barrio de Palma Palmilla. Y como os dijimos, venimos a hablar aquí con SAI, un compañero, bueno, como tantas personas que están en muchas luchas, ¿no? Se te ve aquí estos desahucios en Zambra, en CGT, como Secretario de Acción Social de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla. Y vamos a abordar un tema, ¿qué te parece si nos sentamos y estamos como más tranquilos? SAI, este barrio aquí en Málaga es un barrio que, bueno, a nivel laboral, ¿cómo está? Bueno, pues las últimas estadísticas decían que estaba en un 80% de desempleo. Son unas estadísticas bastante brutales que hablan de mucha precariedad, de economía informal, de mucha necesidad, de situaciones difíciles y complicadas para poder sostener lo más mínimo de la vida. Hablamos de un paro elevado, ¿no? Sí, sí, de un desempleo, quiero decir, que no, de gente que hoy tiene un curro, mañana no, que tiene que sostenerse con eso, pues economía informal, que supone, pues, unos mercadillos, hoy te contrato en negro unos días, hoy pido una ayuda, hoy me da alguien algo. La mayoría de gente que habita en este distrito, pues, un poco estamos en una situación complicada. Economía de subsistencia, podríamos llamar. Efectivamente. Bueno, y dentro de esa economía de subsistencia parece muy necesaria, bueno, este edificio que hemos visto aquí, que es de Asuntos Sociales, entiendo, de aquí del Ayuntamiento de Málaga. ¿Y qué es lo que se hace en este edificio? Bueno, en este edificio lo que se hace, o ellos dicen que hacen atender, ¿no?, a las situaciones de emergencia. Pero la realidad es que están sobrepasados, las currelas están con situaciones de estrés muy graves y que no pueden dar respuesta a esa atención, a la gente más empobrecida, a las necesidades sociales y que la gente está desbordada y esas son las circunstancias de un sitio como este. Desbordamiento, no hay recursos, hay enfado, hay frustración y es un sitio más de contención ahora mismo de la pobreza que realmente que dé una respuesta real a la gente. Porque las ayudas que hay son insuficientes, porque los recursos que hay son muy insuficientes. Claro, pero bueno, aquí se ha estado vendiendo últimamente un gran recurso que da el ingreso mínimo vital. Ese ingreso que todo el mundo espera, que lo ha echado cientos de miles de personas y que realmente le ha llegado a muy pocas personas. Y esa parece que es la gran solución que se ha vendido, como estamos asistiendo a grandes soluciones de ese tipo que no sirven porque ni llegan ni sirven realmente para salir del bache. No están creados para salir del bache, sino para seguir manteniendo un sistema de pobreza. ¿Qué opinas tú, un activista como tú, sobre el ingreso mínimo vital? Bueno, tú lo has definido bien, yo creo. Y gente de la Coordinación Balade, GT mismo, y mucha gente de los colectivos sociales vienen hablando de la trampa de la pobreza. De que estas ayudas que no te sacan de la pobreza, sino que la cronifican. Lo que hacen es que sí, te dan para unos meses, sí, te dan para intentar sobrevivir, sí, pero nunca te llegan a sacar y siempre te mantienen en un estado de precariedad absoluta. Quiero decir que cuatrocientos y pico euros para una persona es que da para el alquiler, comer y poquito más. Si tienes una enfermedad, si tienes una necesidad, si tienes alguien que no cobra y que está dependiente de ti. Todas esas situaciones que en la vida sí se te ha roto el coche. El coche con el que precisamente vas a trabajar o al empleo o con el que consigues... Olvídate, estás otra vez en la mierda. Y entonces lo que opino es que se ha vendido mucho humo. Eso es lo que sí que pienso, Diego. Pienso que se ha vendido como qué será la solución y era un parche. Y creo que eso es jugar con el hambre y jugar con la desesperación humana a base de votos. Y eso no es algo que nos merezcamos. Creo que hay riqueza, que no se puede dar soluciones sin tocar lo estructural. Y lo estructural es que hay riqueza, que hay más ricos que nunca. Y que están acumulando mucho dinero y que si no reparten la sociedad va a ser injusta y desigual. Y eso, bueno, pues ya sabemos a qué lleva. Hay una cosa que a mí me llama siempre la atención. Y es que cuando se habla de las cosas que se pueden hacer, bueno, nos olvidamos de algo tan simple como por ejemplo que una persona tenga ese derecho a la cultura, a ir al cine, a estas cosas. Que para eso el ingreso mínimo no te da. Y claro, cuando se está viendo que encima no llega, no te da. Parece como que es la solución que se ha pedido desde tantos sitios. Y parece que hay un discurso encaminado a engañar a la sociedad. Como que esto es eso que se escuchaba de las rentas básicas, de toda esta historia, que no tiene nada que ver con el ingreso mínimo. Entonces, por aclararlo a nuestros hondarreños y hondarreñas que nos están escuchando, ¿qué diferencia hay o qué es la renta básica? ¿Qué renta básica es la que se defiende, la que tú defiendes, la que defiende la CGT? ¿Y qué diferencia habría entre básicas con el ingreso mínimo vital? Bueno, para empezar, hay todo un tema con el control. Ahora mismo se sabe que, por ejemplo, de cada 5 euros que puedan gastar en esto, por lo menos 3 están yendo a controlar. Entonces, esto es tan sencillo como no invertir tanto en el control de la gente, de la gente mala. Se sabe que, por ejemplo, de un millón de personas que van a pedir el ingreso, hay medio millón que no lo van a recibir. ¿Eso cómo puede ser? Es que son gente que tiene riqueza, ¿no? Es gente que no ha sabido enviar el papel bien, que por un mínimo de algo ya no se le puede dar, porque un papel... Entonces, se está gastando muchísimo dinero en control, más que el que se da. Eso es absurdo. Es que estamos en emergencia. La gente está mal. Eso primero, porque sería incondicional. Disculpa, eso suena como cuando daban las ayudas del plan Eñe y para un ordenador de 1.000 euros ponían una pancarta para anunciarlo, de 3.000 euros, que después no podían quitarla. Pues eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que está ocurriendo. En burocracia, en control, en controlar la vida de la gente y después se sabe ya, tienen datos también, de que medio millón de personas... O sea, tú imagínate, realmente podían pedirlo como 10 millones. Bueno, pues mínimo ellos calcula, el gobierno, que medio millón de personas se van a quedar fuera sin pedirlo por los impedimentos burocráticos. Esto es muy fuerte. Esa es la incondicionalidad de las rentas básicas en las que nosotros, modelos fuertes de renta básica, porque han dado lo que se dice gato por liebre. Igual a lo mejor la expresión no es buena, pero se puede entender que nos han timado, vaya, que nos dan una cosa por la otra. Y después hay otra cuestión. La renta básica igual tiene que ser suficiente. Y esto no es suficiente. 400 euros para una persona no es suficiente. Otra cuestión es que debe ser individual. Esto sigue siendo a la familia. Y debe ser incondicional. ¿A qué te refieres con incondicional? Pues que no dependa tanto de si tú has enviado el papel A o el B. Por ejemplo, aquí yo he tenido que echar más de 10 papeles. O sea, es que no creo que sea de... A eso es a lo que me refiero. Y su tendencia debería ser universal. Es decir, que fuera un derecho, como tú dices, para que la gente pueda tener para la cultura, para los medicamentos, que deberían ser gratuitos, pero como no lo son, pues bueno, que pueda tener para pagar su alquiler, que debería ser en casa gratuita, sí, pero mientras que no lo son, me refiero. Que pueda tener acceso a los derechos más básicos a través de este derecho. Aparte de pelearse los derechos básicos que ya deberían ser. La movilidad, las casas y demás. Y porque la renta básica de iguales propone otro modelo, propone otra forma de organizarse en la vida. Sí, ahí la gran pregunta que es la que hace todo el mundo. Bueno, y si le damos ese dinero, ¿de dónde sale? Y la segunda, y más importante, bueno, y si le damos dinero a todo el mundo, ¿quién va a trabajar? Bueno, la primera creo que ya se ha contestado, ¿no? Es decir, que los ricos tienen una acumulación grandiosa de capital y creo que es justo que donen, bueno, que donen no, que es justicia, que den lo que es suyo, lo que consiguen con la fuerza de trabajo de la gente y con la especulación de nuestras necesidades. Entonces, eso está claro, viene de los ricos y también de otras formas de entender los presupuestos. No puede ser que en armamento se gaste el triple que en educación y sanidad. Y la segunda, ¿quién va a trabajar? Pues si es que la gente ya está trabajando. Esa es la realidad. Lo que pasa es que se les ha engañado. Se les está diciendo que son vagos y que son gente mantenida. Y eso no es la verdad. La verdad es que la gente está cuidando de sus familias, dejándose la vida en papeleos de estos, está limpiando sus casas, está cuidando a sus amigos, están trabajando para Facebook muchas veces y no lo saben. Quiere decir que ya hay una cantidad de trabajo. Es decir, esto no se sostendría si no fuera porque hay mucho desempleo, pero hay mucha gente trabajando. Gente en ONGs, gente que es artista, gente que ayuda en clases de matemáticas a los chavales, gente que reparte en los organismos comida solidariamente. Hay una cantidad ingente de trabajo. Esto no se para si no es por trabajo. Yo creo que tiene mucho que ver con esa diferenciación que no sabemos realizar entre trabajo y empleo. Hay poco empleo, pero mucho trabajo. Muchísimo. Muchísimo trabajo y bueno. Sin remunerar. Claro, yo creo que muchas personas que a lo mejor no están trabajando, no tienen empleo, realmente sí trabajan. Trabajan en negro muchas veces, pero yo no los veo tirados en la cama ni nada de eso. Y porque tengan algo de dinero, a todo el mundo al final lo que les gusta es prosperar en cierta forma. Lo que no habría es esa propuesta de te voy a contratar por 400 pavos sin nada porque la gente diría, no, no, es que por ese dinero mi dignidad no me la voy a gastar. O sea, dotaría de dignidad, ¿no? Esa renta básica. Dotaría de poder cumplir tus sueños. Me refiero, la gente tiene sueños y ellos en un lenguaje así le llaman lo del emprendimiento. Bueno, pues deme usted las posibilidades para que yo pueda emprender. O sea, si usted quiere que yo sea un emprendedor social y todo este onda, deme usted la caña. Pues mira, ahora has tocado un tema muy bonito que es el del sueño, los sueños. Y ahora vamos a hablar, lo vamos a hacer, esa magia de trasladarnos y transportarnos a otro lugar, hablar de esos sueños llevados a la realidad pero también de esas pesadillas que se convierten en no tener nada ni tan siquiera para pagar tu vivienda. Algo que, como vemos aquí, tú sabes que es el tema de los desahucios. Pero para eso vamos a quitarnos ya de aquí porque ya que los ayuntamientos no nos ayudan con el tema de la vivienda, no le demos la publicidad que no queremos que tenga. Así que, en un momento, nos vemos en otro sitio. Bueno, pues venimos aquí al hogar o a lo que debiera de ser el hogar de SAI. Porque en este hogar, si veis aquí, aquí hay un cartelito, una advertencia legal que dice que es inviolable porque es un domicilio y es inviolable. Por estos desahucios viene dicho esto. Entramos aquí porque nuestro amigo SAI nos ha abierto la puerta de su casa. Como veis, ya lo dijimos, es bastante activista. Cerramos aquí. Aquí está con su perro. Vamos a cerrar la puerta para que no nos moleste nadie. Venimos para acá. Aquí está. Bueno, lo que es la vivienda de SAI. ¿Y por qué no hemos venido aquí para hablar de esa pesadilla? Pues muy sencillo, porque si antes hablábamos de rentas básicas, de ingresos mínimos vitales, de los derechos que debería tener uno a vivir tranquilamente, bueno, pues nos encontramos con que tu casa, esta vivienda que tú tienes, este alojamiento, sufre peligro, ¿no? ¿Qué peligro tenemos ahora mismo aquí delante? Bueno, el 28 de octubre tengo un juicio. Al principio era con Santander y ahora lo pretende una socimi que se llama Limara y, bueno, que pertenece a un fondo buite, que es Blackstone, que tiene comprado medio Estado español, para que nos hagamos una idea. Esto es la consecuencia de un sistema en el que ese ingreso real, ese ingreso mínimo vital, esa renta básica, no la tenemos. Y entonces, si no tienes dinero, si no tienes ingresos de ningún tipo, ¿cómo puedes vivir si te piden dinero para poder vivir, para poder pagar tu alquiler, para poder pagar tu vivienda? Esto, ¿cómo conoces en otros países, en otros estados, donde esto esté solucionado de alguna manera? ¿O esto que pasa aquí de que te quitan la vivienda y encima le sigues pidiendo dinero al banco? Es muy habitual en otros sitios. A ver, no conozco muchas experiencias, alguna sí, de sitios donde las necesidades están resueltas 100%. Pero sí que, especialmente, creo que el Estado español tiene leyes especialmente crueles con la gente que tiene problemas con la vivienda o acceso a la vivienda. Es decir, la gente tarda muchísimo en emanciparse, se está hablando que la gente llega a poder llegar a tener una casa como a los 35 años. Y además, la gente se gasta más de la mitad, es decir, casi el 75% de su sueldo aario si es que lo tiene en vivienda. Es decir, y además, si no puedes pagarla, no solo es que el banco se quede con tu casa, es que se quede con la casa y encima le debes dinero. entonces, claro, son unas leyes que creo que están especialmente crueles. Entonces, no se entiende cómo se puede hablar con la criminalización que están haciendo del movimiento Ocupa o de la gente que está ocupando por intentar sobrevivir. Se está criminalizando muchísimo cuando el problema es la vivienda. Una pregunta, ya que hablas de Ocupa, ¿tú vendes droga aquí? No. Porque es que, claro, cuando se habla de Ocupa, todo inmediatamente, toda esa onda mediática que hay, que pretendemos no serlo aquí desde el Onda Barricada, bueno, habla de que poco menos se ocupa para vender droga, para hacer algún tipo de delito. En definitiva, esta es tu vivienda, es donde vives, ¿no? Sí, es donde vivo y donde me permite llegar a casa, tener un techo, tener un suelo, tener un sitio donde dormir y básicamente lo que intento es sacar la vida adelante, tuve un empleo, era con un salario de 200 euros, no daba tampoco para pagarse un piso en Málaga, en Málaga una habitación puede ser 300, 350 euros. No son circunstancias propicias para la vida como decíamos desde el principio. Y esto además se gestiona con un colectivo que es Zambra y esto es desahucio y además pretende tener un fin social, es decir, que no solo es que sea mi casa sino que intentaba un poco acoger a gente, amiga, activista que también está en una circunstancia parecida, que a lo mejor se ha encontrado que no puede acceder a la vivienda, que no aguanta más a su familia o que no aguanta más con quien convive porque hay muchas mujeres y hay muchas compañeras y hay muchas amigas que tienen que sobrevivir a sus padres, a sus maltratadores, novios y un poco esta casa es un poco refugio también temporal a veces para gente amiga. Es decir, donde no entra la administración del Estado, la que debería de proveer de todo este tipo de soluciones, entra lo comunitario, el trabajo comunitario, que realmente una pesadilla como es la de verse sin vivienda se convierte en un sueño comunitario que es la de proporcionar vivienda pero no solamente proporcionar vivienda sino es dar oportunidad porque desde aquí puedes intentar hacer cosas si no tuvieras esto ¿dónde estarías viviendo si no tuvieras esto? ¿dónde crees tú si esta noche vinieran ahí por la puerta y te sacaran? ¿dónde podrías pasar la noche? Bueno, a ver, en mi caso tengo el privilegio de tener una madre y no es el sitio donde yo quisiera vivir porque me emancipé para poder precisamente ser autónomo en mi vida pero yo sé que la mayoría de gente intenta ir al albergue que está saturado y que la gente que vive ahí pues vive un infierno porque hay mucho conflicto hay hacinamiento hay incluso sitios que le llaman verdaderos pisos pateras y mucho dolor humano concentrado en esos sitios que la sociedad no quiere saber lo que está pasando y aquí y aquí en esta vivienda en tu hogar casa Caracol la casa Caracol que está amenazada por el Banco Santander no nos olvidemos a través y Limara a través de estas sociedades interpuestas que ponen aquí en fin Blackstone todas estas movidas que se van montando ellos esto no debe ser fácil porque a ti no debe ser que venga un día y te digan te vamos a echar sino que esto es un proceso de sufrimiento durante muchas semanas desde que empieza el proceso de te dicen te voy a quitar de en medio porque me quiero quedar con tu casa aunque sea para dejarla vacía y que venga alguien a reocuparla o a destrozarla hasta desde el principio hasta el final que esperemos que se gane porque se está luchando por ello pasa mucho tiempo hay mucho tiempo de sufrimiento ¿no? sí sí que estamos hablando de años pero pero sobre todo lo que hay es como todo un vía cruzi de pues con el empadronamiento hay un vía cruzi con el tema de lo más básico el agua, la luz hay un vía cruzi también con esa sociedad que ha visto demasiados programas de televisión y juzga sin saber y sin ponerse en el papel de la otra hay un vía cruzi digamos bastante jodido en en aguantar llamadas insoportables del banco de las mediadoras de una administración que no te quiere ayudar y un banco que te quiere convencer que con unos euros te puede echar y es como mire si es que yo no quiero euros yo lo que quiero es vivir en una casa y ya hay una casa aquí que ustedes tienen que ustedes no la están usando y que creo que le puedo dar un buen uso entonces y yo además me ofrezco incluso a poder en este caso negociar con ustedes un alquile social algo que podamos ganar ambas partes donde yo pueda poner unos euros y ustedes puedan recibir esos euros yo no necesito propiedad yo no quiero propiedad yo quiero el usufructo yo lo que quiero es vivir digamos y así es un poco como se ha planteado colectivamente y así es como lo están planteando cientos de familias que son el rostro oculto que no quieren enseñar los medios claro hay muchas soluciones hay muchas soluciones comunitarias no solamente no solamente esta y ahora como estamos teniendo este irnos de un sitio a otro nos vamos a ir a un sitio que es ese bueno aquí había un poco de pesadilla pero vamos a terminar yo creo que el programa con un sueño un sueño colectivo un sueño de trabajo colectivo que tiene su importancia aquí en Málaga no muy lejos de aquí nos vamos a trasladar para mostrarlo y brevemente bueno para que ustedes conozcan que entre todos y todas podemos conseguir muchas cosas ¿no te parece Sainz? sí estaría bien pues nada pues el milagro este de la ciencia en esta magia de lo técnico nos vamos a trasladar a otro sitio y en un momento nos vemos allí y entramos en la huerta dignidad como dijimos bueno el sueño el sueño un sueño colectivo del que vamos a hablar con seguimos hablando con Sainz en el Onda Barricadas para que nos explique bueno esto que vemos aquí tan bonito huerta dignidad área social asambleario comunitario agroecológico vemos un sitio para sentarnos y nos vamos a sentar con Sainz para disfrutar de este sitio bueno tan maravilloso este sería el sueño comunitario se pueden hacer cosas desde lo comunitario ¿qué es este espacio en el que estamos? bueno este espacio era un sitio donde la gente que que hacía paellas hacía barbacoas tiraban la basura era casi un vertedero y después de la marcha de dignidad no sé si os acordáis un millón de personas en Madrid mucha organización CGT dándolo todo gente desempleada dijo pues mira este sitio podría ser otra cosa que no un vertedero y recuperó este sitio sin tener ni idea de soberanía alimentaria ni de agroecología ni de nada se puso mano a obra limpió y empezó a plantar unas papas y ahí y ahí nació pues igual que pasó con el banco bueno y pues la acción de la gente el ver la necesidad oye pues hay necesidad de espacio hay necesidad de que la gente coma cómo lo resolvemos y se resuelve muchas veces con la acción directa y esto es producto de esa acción directa desde lo comunitario se puede se puede hacer es posible aquí hay gente que bueno la comida de aquí cómo se reparte porque esto al final será de la gente para la gente exacto aquí bueno hay poca producción es más un área más social pero la lo que sale pues es de todas cada una pues ve su según sus necesidades igual que pasa pues con el banco bueno pues se reparte pues como como buenamente se ve según según decían los antiguos según capacidades según necesidades o sea que hay más huertas no solo vamos hemos venido a esta como un ejemplo pero a lo largo de todos los territorios hay huertas comunitarias de hecho creo que hay incluso bueno pues colectivos que se reúnen en torno a las huertas que se van reuniendo van comentando van creando ¿no? claro son espacios de resistencia en ciudades que que no paran de hacer macro proyectos a base de cemento y especulación o que talan árboles como en la cala del moral en el rincón de la historia o que quieren montar rascacielos como pasa en Málaga o que no dan espacios verdes y ante eso la sociedad pues toma su propio espacio y lo abre a la comunidad y la comunidad decide sobre esos espacios y eso está siendo ya y los colectivos están ya en esos espacios y eso está ocurriendo podríamos hablar que entonces esto es un sueño hecho realidad ¿no? el sueño de lo colectivo hecho realidad ¿no? sí son sueños colectivos son sueños colectivos que no estamos acostumbrados porque nuestros sueños son seres individuales y estos sueños son colectivos pues nada pues con este sueño colectivo ese pequeño toque final esta nota final para darle colorido a todo este a este cuadro tan negro que hemos podido ver porque realmente bueno vemos como desde el Estado desde las administraciones nos parece muy proclive a ayudar a lo colectivo sino que esencialmente escogen desde lo individual bueno pues nos vamos nos vamos a despedir de SAI agradeciéndole todo este tiempo que nos has dedicado y siempre dejamos que al final algo que se te haya quedado en el tintero durante un minutito nos lo puedas decir antes de pasar a esa reflexión final que también nos gusta hacer después de escuchar las cosas que escuchamos en este caso tan interesantes que hemos escuchado un minuto para ti SAI para contarnos de lo que hayamos hablado lo que tú quieres bueno pues que la gente en barrios distintos como Palma Palmilla se está jugando la vida que está luchando por salir que creo que se está dando una imagen equivocada que hay gente con mucha creatividad mucha dignidad que nos estamos dejando el pellejo por poder vivir en paz por poder vivir bien y que las salidas están pues ahí en lo colectivo y en los derechos sociales en que tenemos derechos a tener derechos que no nos traten como bichos y en esa en la lucha diaria que estamos día a día la gente de los barrios más con peores rentas con peores condiciones que nos la estamos jugando día a día y nos estamos organizando y son organizaciones muy informales pero que creo que que tienen sentido que darán luz a nuevas sociedades a nuevas formas y a nuevas formas de entender la vida y bueno que esto está ocurriendo en Andalucía y gracias a Onda Barricada por hacerse eco de las pequeñas iniciativas esas que nadie ve pero que están ahí con ese mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones pues muchas gracias Sai y ahora cambiamos para la reflexión final y para bueno que ustedes piensen un poco en este final piensen y bueno compartan con nosotras todo aquello que aquellas conclusiones que puedan sacar así que en un momento cambiamos de sitio y ahora apareceré yo porque bueno me toca hacer la reflexión final así que Sai nos vemos ahora y muchísimas gracias como te hemos dicho por haber echado este tiempo tan maravilloso con nosotros pues nada hemos estado aquí en Málaga hemos estado en diversos sitios donde lo comunitario tiene preponderancia sobre lo individual donde vemos que la ayuda de mucha gente puede conseguir que los sueños se realicen y vemos que es una lucha contra una sociedad que realmente está poniendo trabas a que la gente sea feliz sencillamente para darnos algo de dinero para colaborar en decir ese ingreso mínimo vital pone todas las trabas del mundo todos fuegos de artificio que realmente no nos llevan a nada nada más que a la infelicidad la infelicidad de poder perder una vivienda porque no tenemos ese dinero para pagar para pagar el alquiler para pagar para pagarle al banco cuando sería fácil que desde lo comunitario desde que el propio Estado interviniera y se pudiera hacer como en tantísimos países pudieran hacer viviendas sociales pudieran hacer espacios sociales bueno vemos que eso no es lo que le interesa a muchos a muchos que se están aprovechando de las desgracias ajenas porque esas viviendas que desahucian acaban al final en manos de los bancos que las vuelven a vender y vuelvan a entrar en el negocio después de todo lo que ganan esto es en este programa de Onda Barricada hacemos una llamada a lo colectivo una llamada a que todos y todas sepamos que podemos organizar que podemos organizarnos en torno a proyectos comunes que no son costosos cuesta algo de esfuerzo iniciarlo pero no son costosos por eso te invitamos desde Onda Barricada te invitamos a que empieces a conocer eso que se llama la renta básica de las iguales los huertos los huertos comunitarios todos esos espacios y que puedas hacernoslo llegar en cualquier momento para que bueno podamos sacarlo como una realidad como esos sueños hechos realidad desde Onda Barricada queremos darle las gracias a SAI por todos esos conocimientos que nos has dado que creo que todos y todas vamos a poder disfrutar y esa reflexión la de siempre una reflexión abierta a todo el mundo una reflexión que es sencillo tenemos derecho a tener derecho a cuenta a m a a en